Otra novela de la tarde te la propusimos al comienzo del programa, tiene que ver con una separación, tiene que ver primero con una gran historia de amor que existió muy fuerte entre dos grandes actores, son realmente dos de los grandes actores de la escena nacional, Gloria Carrá y Luciano Cáceres. Fruto de esa historia de amor nació una hija, una chica que hoy tiene 15 años, ¿y qué está pasando? Claro, se separaron y están peleando por la casa. Diego Esteves, toda la información. Exactamente, por la división de bienes, 130 mil dólares vale solo la casa, no es el único problema que hay entre Luciano Cáceres y Gloria Carrá, ambos que la última vez que hablamos del tema salieron a bajarle el precio al asunto, el precio no, pero a bajarle el tono a la discordia, la realidad que hay, guerra total, Gloria Carrá contrató un nuevo abogado, es Rodrigo Tripolón, entiendo que vamos a hablar en instantes con él, pero hay una casa en José Cepaz, en un barrio cerrado, que la justicia evaluó en 130 mil dólares, creo que es poco, pero las valuaciones fiscales siempre suelen ser más bajas de lo que indica el mercado, este es el documento, y se evaluó la casa justamente para, bueno, dividirlas, ¿no? como para liquidar los bienes. ¿En esa casa vive alguien hoy en día? Conchugales, desconozco. ¿Porque si vive esa o vive él? ¿O la hija de él o de esa? Claro, está alquilada la casa, ahí me dicen bien, está alquilada la casa, y quien percibe el alquiler es Luciano Cáceres. Ah, ese es el conflicto entonces. Es Luciano Cáceres. Entonces, la casa de José Cepaz es de ambos, él la tiene en alquiler, él solamente percibe el alquiler y no le da la mitad a Gloria, ni tampoco vende la casa. ¿Ese es el conflicto? Es uno de los conflictos. El otro es el tema de alimentos. La cuota de alimentos estaba en 80.000 pesos, se aumentó a 200.000, y Gloria Carrá dice textual, no alcanza para nada, no hace falta que lo diga Gloria Carrá para saberlo. Y bueno, después hay detalles de la vida de la menor que prefiero obviar. No, no, por supuesto, de ninguna manera. Bien, tenemos el informe entonces, el enfrentamiento entre Gloria Carrá y Luciano Cáceres, acusaciones, reclamos y una guerra total por una casa. Mira. Carrá Cáceres, la guerra por la casa. Las cosas entre Gloria Carrá y Luciano Cáceres no terminaron bien, y el presente los tiene más enemistados que nunca. La discordia es por una casa tipo Quinta, ubicada en José C. Paz, propiedad que compraron juntos y por la cual la actriz pide la mitad del valor. La guerra continuará en tribunales por un largo tiempo. Lo de los alimentos sí hay que ajustar, obvio, pero no es eso. El tema es que nosotros nunca jamás cerramos el juicio de... nunca repartimos los bienes, porque él no quiere darme nada, y hay algo que repartir. Se habló de una vivienda en José C. Paz y de algún vehículo. Esto es por lo menos lo que trascendió. Sí, 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 sí. Mi auto es a nombre de él y todavía no lo pone a mi nombre. O sea, yo sigo teniendo el mismo auto... Pero lo usas vos, me imagino. Lo uso yo, pero no está mi nombre. O sea, nunca lo pude ni cambiar, ni puedo hacer nada. Nunca es un llamadito, porque bueno, también digo... Sí, 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 pero es imposible. Es imposible. Mucha buena cara, pero la realidad es otra. Uno se separa y obviamente tiene diferencias, por eso te separás. Sí. Pero Amelia es nuestra prioridad. La verdad es que soy súper sincera. Yo no puedo dar vueltas ni disimular las cosas. No, entonces tampoco... No, sí, terminamos bárbaro. Me duele, tenemos una hija en común, pero no terminamos bien. Luciano Cáceres, ¿por qué sos tan dura con él? No sos dura con él, pero fuiste un poco dura. Y bueno, yo viví nueve años con él y de repente se fue de mi casa. Fue una separación intensa, pasaron muchas cosas. ¿Es parte de tu familia? No, no lo es. Es el papá de tu hermana. Bueno, pero no es parte de mi familia, yo no lo veo a él. En la cuota de alimentos y todo lo que se habla, digo, ¿vos estás tranquilo? ¿Sabes que está todo bien? Solo se habla, pero yo soy un tipo que cumple siempre. Dijiste algo que estabas pasando por una situación legal, judicial difícil. No, bueno, estamos con abogados. Ah, no, no, yo pensé que había sido una separación así de mutuo acuerdo sin problemas. No fue una separación de mutuo acuerdo. Está todo en la justicia, está bien, yo estoy muy tranquilo. Yo cumplo con todas mis responsabilidades, tanto afectivas como económicas, como emocionales. Y nada, yo estoy muy tranquilo. Nunca el chamadito, porque bueno, también digo... Sí, 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 pero es imposible. Mucha buena cara, pero la realidad es otra. Bueno, ahí está. Siempre el informe sirve, ¿no? Como para repasar un poco la cuestión, ¿no? Que está hoy en disputa esa casa. Una pena, porque son dos enormes actores y, bueno, se encuentran hoy en esta situación. Bueno, además... Tenemos más data. A vos también te está llegando info, ¿no? Sí, me está llegando información. Bien, vamos Diego, dale. Además, de la división de bienes que reclama Gloria Carrá. Esta casa supuestamente indivisa... Esa era la música. No, perdón, era mío, era mío. Yo miraba para los costados, ¿viste? ¡No, no, 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 no! Es el suyo. Perfecto. División de bienes de la casa. Sí. Quiere la casa y Luciano Cáceres dice, no, esta casa no la voy a dividir. Bueno, Gloria quiere la mitad del alquiler, por lo menos, de esa casa para sobrellevar sus gastos. El tema de alimentos, eso es cierto, lo determina la justicia. Por eso Luciano Cáceres dice, yo cumplo. Claro, la justicia determinó que de 80 mil pesos que pagaba, que era absolutamente nada, una miseria, pasara a pagar 200 mil pesos. Hay que ver, bueno, qué es lo que declara de ingresos Luciano Cáceres, porque Gloria debe sospechar que él, de alguna u otra manera, cobra más plata de la que tiene declarada, porque dice Gloria, él tiene participaciones en una productora, que hace publicidades y otro tipo de producciones audiovisuales. Y también hay otro reclamo que es la compensación económica. Acá nos metemos en un tema que da debate. Hay un montón de casos que son ejemplos de esto. Porque Gloria dice, yo me ocupé de criar a mi hija. Sí. Yo me ocupé de criar a mi hija y descuidé mi carrera. Ah. Mientras que él, Luciano Cáceres, tuvo un ascenso vertiginoso. Sí. No solo como actor, sino también como productor. Por eso reclama compensarla. Espera, económicamente. No me quiero ir de tema, porque si no nos vamos a ir de tema con la compensación económica y quiero comenzar a decir la información que me está llegando. Lo que me dicen es que... ¿Es un último momento, Corita? Bueno, sí, es sumar información a todos los ciudadanos. Sí, pero sí. Pero sí. Pero sí, ahora sí. Ahora lo desaprovechemos. Muy bien. Dale, Corita. A ver. La casa de José C. Paz es un terreno. Un terreno. No es ni un barrio privado, ni un country. Es un terreno heredado... ¿De quién? A Luciano y a su hermana. Ah, ok, ok, ok. No es una casa que hayan comprado estando en pareja. O sea, no es un bien ganancial. Perdón, perdón. Luciano y su hermana heredaron un terreno. Un terreno, pero después se edificó... Espera. Entiendo. Ahora sigo. ¡Dejala que termine! Sobre la mitad del terreno, Luciano comenzó a edificar esta casa. Exacto, bien, clarísimo. Pero a mitad de la construcción de la casa se separan. Y al parecer, quien siguió construyendo esa casa, la mayor parte de la casa fue Luciano. Bien. Ah, acá nos están contando otra historia, ¿eh? Y suena la historia más complicada. Empieza a sonar en fe. Y ahora es complicada. Lo que me agregan es que Gloria no fue casi nunca a esa casa porque no tenía buena relación con su cuñada. Ajá. No es una mansión, es una casa tranquila, cómoda, pero tranquila, que más que nada la querían como punto de encuentro familiar. Es un tema, ¿eh? Porque el terreno lo hereda, es decir, no es un bien ganancial. No, claro. Lo heredan Luciano y su hermana, 50 y 50. Sí, sí. Empieza a construir Luciano Cáceres. Sí. La casa ya casado con Gloria Carras. Se separa y la mayor parte de la construcción la hace ya separado. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. Dejemos, a ver, vamos a chequear esta historia que es muy diferente a la que teníamos de movida. Y cambia todo. Vamos a chequear esta historia, ¿con quién? Con el abogado de Gloria Carras. Clamante, nuevo abogado, claro. Bienvenido, doctor Rodrigo Tripolone. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a la tarde. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, doctor Tripolone. Recién entonces tenemos una nueva versión de la historia de este terreno, de esta casa, de la construcción. Por favor, ¿nos puede contar su versión del origen de esta casa? Sí, en realidad no se trata de mi versión, sino la realidad de lo que está sucediendo. ¿Cuál es? Ayer estuve reunido con Gloria y me pidió que sea muy cauto porque dentro de poco están los 15 de la hija de ambos. Sí, muy bien. Y no quiere que esta cuestión vaya a generar un conflicto teniendo presente esta situación. No, el conflicto existe ya hace rato. No, no, por supuesto. Por supuesto existe, pero bueno, justamente en muy pocos días se tienen que ver porque es el 15 de la niña. Perfecto. La realidad es que si yo veo los expedientes, todos los expedientes, y voy a sacar plata de mi bolsillo, le voy a dar a Luciano para que pueda suscindir eso. Esto es una apreciación mía, no de Gloria. Claro, porque la verdad es que estamos hablando de una cuota alimentaria de 200.000 pesos que acaba de confirmar Cámara. Que con eso, la verdad, sí, está cumpliendo, la está pasando. Pero lo dice la justicia, ¿qué va a pasar? Lo dice la justicia. En base a lo que él ha denunciado, es un indigente. Doctor, le hago una consulta. Un indigente. No tiene nada azul. Y lo estoy diciendo yo, esto lo estoy diciendo yo, perdónenme. Discúlpeme, doctor Tripolones, si usted lo está diciendo y está diciendo que hay que preservar el momento, porque viene el cumpleaños de 15. Me parece que de esta manera vamos a llegar en el medio de un incendio. No, porque lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Gloria. Ah, y el tema entonces no se explota. Está muy claro. Se está exponiendo a los medios. Está bien, bueno. Está bien. Para nosotros es fenómeno, ¿eh? Pero puedo sumar información. No, genial, está bien. Pero intentamos una cosa, la violencia se ejerce de muchas maneras. Totalmente. Doctor, antes de pasar a la violencia, ¿usted puede volver a repetir? ¿Usted está diciendo que Luciano Cáceres se declaró insolvente? Indigente. Indigente. No, esto estoy diciendo en base a lo que está resolviendo la justicia según los ingresos que él ha declarado. 200.000 pesos no pueden, es muy por debajo al salario mínimo vital y móvil. Doctor, le hago una consulta. Entiendo lo que plantea, que lo que le pasa es algo muy bajo de acuerdo a lo que usted está diciendo. Pero además de pasarle esos 200.000, le consulta a usted. Luciano, ¿le paga aparte la obra social, niñera, actividades extras de escuela, patente y seguro del auto que Gloria maneja? Porque a mí me llega esa información, que además de los 200.000, Luciano, de manera extra, le paga todo esto que yo acabo de decir. Ah, cambiaría las cosas. No es tan así, no es tan así, por eso el conflicto no se resuelve. Acá el conflicto no es de los abogados, el conflicto es de ambos. Sí. Si hubiera una intención por parte de él de solucionarlo, se cierra en un par de días. Ah. La realidad es que venimos con, por eso un cambio de abogados. Sí. Venimos con un juicio del 2017. Es un montón de tiempo, la verdad. Es mucho, es mucho tiempo, es desgastante. Muy desgastante. Y entonces, esto, esto hay que cerrarlo, hay que darle... Pero el terreno lo heredó Luciano Cáceres y su hermana, doctor. Eso está todavía, eso está todavía en la justicia y la justicia lo debe comprobar. Estamos esperando diversos informes. Por eso, yo acabo de ingresar a los expedientes. Pero no está... Acabo de hacer... Pero no está... Doctor, doctor. Gloria no le pudo comunicar esa pregunta. Sí, sí, sí. No, no, no. Espere, espere. Por algo están trabajando los peritos, por algo hay varios expedientes, tenemos las evaluaciones que se hicieron, las tasaciones. Sí. Estamos esperando los informes finales para poder pedir sentencia en esos expedientes. Ajá. Ahora, usted lo plantea como que es algo que se podría charlar con café de por medio y se podría poner de acuerdo. Tal cual. Entre... Si tienen las instrucciones los abogados, por supuesto que sí. Y, pero ahora ya es difícil. Claro, ahora ya escaló. Una vez que entra en la justicia, donde cada uno infla números por un lado o baja números por el otro y empieza a mentir y el otro sabe que esa parte está mintiendo, ya es muy difícil. Pero 200.000 pesos. ¿Sabes? Seguramente cuando empezó todo esto hubo alguna parte que pidió por demás y la otra pasó ganancias por menos y termina. Yo digo, cuando entran los abogados se pudre todo. Cuando entran los abogados. No, eso es erróneo. Está dando un mensaje erróneo. Pero es un mensaje erróneo porque si no dejemos que nadie reclame y que pase por encima. No, que reclame lo justo. Pero doctor, está reclamando la justicia y la justicia se está expidiendo. Le está dando una devolución la justicia. Sí, pero en base a lo que declara cada uno. Rodrigo, la fiesta de 15 de la hija en común va a ser en un salón porque sabemos que son fiestas costosísimas. Hay canjes también. Y por lo que declara... Bueno, ¿cómo se va a costear la fiesta? Ya lo hemos escuchado decir a Luciano en su momento que lo iba a pagar él. La realidad es que soy ajeno a eso y no quiero tocar ese tema porque vuelvo a repetir. Tengo instrucciones de gloria de tratar de hablar lo menos posible del tema. Lo que ocurre es que... Si ustedes ven mi perfil, yo voy al hueso. La realidad es que no voy a permitir una situación como esta se siga dilatando tantos años cuando es algo muy simple de resolver. ¿Pero qué es lo que se está peritando, doctor? Porque si alguien hereda un terreno, digo, es fácil. ¿Qué es lo que se está peritando que usted dice para comprobar? Hay un montón. Lo que pasa es que estamos minimizando el conflicto. En realidad se están debatiendo, son varios expedientes, son varios. La cuota alimentaria, la compensación económica, la división de la sociedad conyugal... Bueno, vayamos a la división entonces. En la división forma parte de esta casa. ¿Qué es lo que se está peritando con respecto a esta casa y para comprobar? ¿Cuánto dinero? Sí, el dinero que ella puso para la construcción de ese lote. La verdad que resulta inverosímil creer que hubiera puesto dinero y que no hubiera sido para un proyecto en común y que él después continuara construyendo el lote. Pero, ok, una cosa es poner dinero para una construcción de una casa familiar, es correcto lo que usted dice, pero el terreno, ¿lo compraron juntos o lo heredó Luciano Cáceres? Porque ahí sí hay una diferencia. Hay dinero que Gloria puso y que por eso estamos esperando que resuelva la justicia. Usted lo está diciendo, doctor, Gloria puso dinero para la construcción, lo acaba de decir hace algunos segundos nada más. Mi pregunta es, ¿puso dinero para comprar ese terreno? Es fácil la pregunta. No, por eso le estoy diciendo, es a costo de dinero para edificar en esa construcción. Ok, bueno, perfecto. Ahora, es un detalle importante saber que el terreno le pertenecía a Luciano. Es plata igual, porque si, por ejemplo, Gloria Carrá hizo la pileta que vemos en imágenes, una pileta vale por lo menos... Perdón, 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 un segundito, le quiero preguntar al abogado. También tiene algo que ver, doctor, que Gloria Carrá se entregó a la crianza materna y él sí pudo seguir desarrollando su carrera artística. ¿Hay algo de esto también? El reclamo va un poco por ese lado. Esa es compensación económica. Es la compensación económica. Siempre genera, sucede en estos casos, que la mujer dedica más tiempo a criar al hijo, se aboca a las tareas domésticas, mientras a otros, pero eso lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? Lo vemos en el ámbito artístico, lo vemos con profesionales mismas. Muchas veces es compadido, doctor, ¿eh? Gloria dejó de trabajar. No, no, Gloria dejó de trabajar durante bastante tiempo, chicos. Sí, sí, sí. A ver, doctor, si lo escuchamos. No, ustedes lo pueden, digo, ustedes lo pueden chequear tranquilamente, ver qué sucedió con uno y qué sucedió con otro. Gloria la conocemos de muy chica trabajando. Toda la vida laburó Gloria Carrá. Sí, siempre. Él también, ¿eh? Él también es un pibe que labura. No, 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 perdón. Desde adolescente, sí. Yo no estoy hablando sobre eso. Digo que ustedes la conocen a Gloria a trabajar toda su vida. Y van a ver el impas, cuando ocurre el impas que estamos hablando. Entonces, está más que claro. Yo no tengo que agregar nada. No, no, no. Digamos. No, está bien, pero muchas veces también es compartido, doctor, digo, eso de cuidar al hijo, tanto la madre como el padre, y si van saliendo trabajos para uno o para otro, van eligiendo en función del trabajo que sale y el otro se queda con el hijo, ¿no? Bueno, pero ya lo charlaron entre ellos. No, por eso, un acuerdo. Puede ser, puede ser, lo desconocen. Igual, recordar que la chica está por cumplir 15 años. Sí. De acá, si nos vamos 15 años para atrás, el mundo cambió mucho, ¿eh? Sí. El tema de los derechos femeninos, la igualdad, digamos, en esta última década realmente se pegó el volantazo. Sí, sí. Así que estamos hablando de hace 15 años, en donde seguramente Gloria se quedó dedicada a la crianza y él fueron los años en que más brilló, no porque haya empezado hace 15 años, porque Cáceres empezó hace mil años, pero realmente explotó en su carrera artística maravillosamente. Ahora, me mata que usted diga, doctor Tripoloni, que esto con una charlita de café se resuelve. Me mata porque ya llegan los 15 de la chica, ¿no? ¿Por qué no se lleva a un buen acuerdo? Bien, porque a alguien evidentemente lo está obstaculizando. Y no es precisamente el lado que yo estoy representando. Claro, pero son dos personas públicas que tienen un carrerón por delante cada uno. Digo, y no estaría mal sentarse y, bueno, y tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Todo se puede resolver. No, no, por supuesto que no, pero a veces es simplemente una cuestión de voluntad. Totalmente, que estaría faltando de algún lado. Bien, último momento, Cora de Barbieri. Vamos, Cora. Estoy pasando a Nacho, para que si lo quiere poner en pantalla, este último momento, que tiene que ver con, yo creo que es una declaración que hace Gloria a través de sus redes sociales. En este mismo momento, postea. Hace algunos minutos nada más, Gloria. ¿Qué dice Gloria? Habla a través de sus redes sociales y dice. No me duele lo que me has hecho, sino todas las cosas que no te animaste a hacer conmigo. Y si vamos un poco para atrás de la separación, algunos amigos que hay en común en la pareja, habrán que la separación no fue en buenos términos. Y también hablan y dicen y nombran la palabra infidelidad. Claro, igual ya la infidelidad no es causa de divorcio. No, no, no es delito, exactamente, pero son cosas que alguien lo ha sufrido, lo ha padecido, no lo ha pasado bien. Y qué bueno, quizás esta frase está un poco relacionada al momento que estarían viviendo. Bien, ¿algo para agregar el doctor, el doctor Tripolone, Rodrigo Tripolone, el nuevo ahogado de Gloria Carrá? ¿Algo para agregar? Sí, que vamos a terminarlo. Mi idea es que esto se termine pronto. La realidad es que viendo todo lo que sucede es fácilmente solucionable. Solamente esperamos que haya voluntad de la otra parte de poder terminar con todo eso. Y que no nos quedemos con lo que vemos en televisión o lo que vemos en redes únicamente, ¿no? Porque es muy fácil. Yo puedo hacer mucho alarde de que soy tal o cual o me manejo de tal manera. Y la realidad muchas veces difiere de eso que uno muestra. Claro, ok, doctor Tripolone. Esto lo hablo en general, ¿eh? Lo hablo en general. ¿Cómo está Gloria? Gloria está bien. Gloria está muy bien. También está trabajando en su proyecto nuevo que es justamente dedicarse a la música. Y la realidad es que lo único que necesita es cerrar este capítulo. A mí me dicen, doctor, cortito, ¿eh? Sí, a ver. Que la suma, a ver, porque llega información, la suma total de lo que supuestamente aparece en la transferencia de parto de Luciano por el tema de alimentos, a mí me dicen, ¿eh? No estoy diciendo que sea real. ¿Te mandan un comprobante de depósito? No, no. Pero me dicen de allegados, ¿sí? Que supera el millón de pesos. ¡Epa! No es lo mismo que 200. No, no. Tal vez son cinco meses juntos, andás a ver. No, 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 lo desmiento totalmente. A esto me refiero, doctor, con esto me refiero, los 200.000 más todo lo que Luciano paga extra, que es lo que le acabo de decir, obra social, patente, seguro, actividades extras de colegio y algunas otras cosas más. Todo eso es correcto, doctor, lo que dice. Todo eso sumaría más de un millón de pesos. No lo es, no lo es, no existe en ninguna parte del expediente eso, no está, no existe. ¿Va a una escuela pública la hija de ellos? Digo, una cosa es ir por opción y otra cosa por necesidad. Digo, yo no voy a hablar porque, vuelvo a repetir, la niña, la adolescente, dentro de poco cumple 15 años. Está bien, perfecto. Con eso no pago, con 200.000 pesos no pago la cuota de un colegio. La información que tengo yo y me hago cargo es que iría a un colegio público, no por elección únicamente, sino por necesidad, porque Gloria no tendría para pagar un colegio privado. Qué bárbaro. Chicos, chicos, perdónenme, pero estaban hablando del auto. Exacto, el auto lo está manejando ella, son autos viejos, está en nombre de él. Le tiene que firmar 08, no cuesta mucho. ¿Voy te firmo 08? Gloria, tomá, usalo, es tu auto. Es verdad. Él está haciendo canje con una automotriz, usando autos 0 kilómetros y ella, un autito viejo que está en nombre de él. Me sigue sumando información acá, la niñera que supuestamente tendría, Gloria. ¿La paga él? Lo que pagaría sería 400.000 pesos. Tiene 15 años ya niñera, medio... Bueno, pero quizás no. Tal vez es una persona que se queda... Gloria sale a trabajar. Repito, se lo consulto a usted porque es información que sea, no estoy asegurando que esto sea real, simplemente se lo pregunto a usted porque es información que me está llegando. Bueno, voy a decir, en el expediente no está. En el expediente no está. Bueno, si no figura en el expediente, no sé. ¿Pueden ser acuerdos entre ellos? También, puede ser, puede ser. Pero bueno, ojalá puedan... Igual es raro que los acuerdos privados terminen en la justicia de esta manera como están terminando. Y además, volviendo al tema del terreno, cuando se haga la división de bienes, ese terreno queda directamente para dividir entre Luciano y la hermana de Luciano, no con Gloria. Sí, pero si Gloria puso dinero para la construcción, también está bien que se devuelva en esa parte. ¿Cómo se comprueba, chicos? Tendrá que demostrar la plata que puso. Muy difícil, muy difícil comprobar eso, muy difícil. Una preguntita más a Rodrigo. Dale que tenemos que despedirlo, sí. ¿La tenencia es compartida o está a cargo únicamente de Gloria? Es un término que hoy cambió, ya no es tenencia y ya no es... Bueno, hoy se llama cuidado personal compartido, la modedad es compartida. La adolescente reside con la madre, entonces se confunde un poquito eso. No reside en dos casas distintas, reside con Gloria. Entonces, vive con Gloria. Lo que antes se llamaba tenencia, la tenencia la tendría Gloria. ¿Y pasa la misma cantidad de tiempo con su papá que con su mamá? No, no es así, no es así. Comparten actividades, sí, pero eso no tiene nada que ver con el conflicto de fondo, porque si no, nos estamos metiendo con la adolescente que va a cumplir dentro de poco los 15. Bueno, pero si Luciano Cáceres paga todo y encima está bastantes días con sus hijas, bueno, empieza a cambiar el panorama, más allá de que no esté exteriorizado en el expediente, ¿no? Diego, espero que Luciano vea esto y sepa, no es así. No es así, no es así. Y si en algún momento tengo la autorización, pase el tiempo, la realidad va a salir completamente a la luz, va a poder hablar sobre el tema. ¿Hay cosas que no se han dicho? Sí, por supuesto, hay cosas que no se pueden decir, pero preservando al adolescente. Cuando pase todo esto, podremos hablar de alguna otra manera. Gracias, doctor Rodrigo Tripolono, abogado de Gloria Carrá, por esta comunicación. Ojalá realmente estos chicos puedan ponerse de acuerdo y terminar y dar vuelta a la página.